Enfoque Informativo Radio En todo el estado Con el conductor que si dice la verdad Héctor Nájera Jornada violenta en Guerrero Deja al menos 28 muertos en este fin de semana Es viable que se aplique un previsito para calificar el gobierno de Bodio Velázquez Aseguró la diputada local del PRI, Pilar Vadillo Incertidumbre financiera y presunta venta de plazas que deben ser investigadas Son problemas torales que vive la Capama Aseveró Ángel Salas Domínguez, exsecretario general del Sindicato de Trabajadores de esta paramunicipal El gobernador del estado Héctor Asturillo Aseguró que en noviembre se reactivará la economía del sector turístico Con los puentes del Día de Muertos y de la Revolución Mexicana Sin ninguna explicación para la ciudadanía y los acapulqueños De nueva cuenta, no hay agua potable Evodio Velázquez y la Capama deben de dar ya la cara Hoy lunes, como siempre, los espectáculos y el comentario con David Abarca Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Enfoque Estatal Guerrero Bueno, pues nuestro estado de Guerrero Lo decía yo hace apenas, la semana pasada fue el informe El informe de Héctor Asturillo en su segundo informe Su, pues obviamente, eslogan de campaña cuando fue candidato Orden y paz Me parece que el orden en Guerrero ya está Pero hay que trabajar a brazo partido si es necesario para conseguir la paz Esa paz que a veces se ve lejana Y que en ocasiones muchos políticos, muchos políticos que no quieran entrarle a esto Prefieren decir, es que esto pasa en todo México O es que esto pasa en todos lados No, señores Yo les puedo asegurar que en cualquier rincón de esta hermosa patria Donde nacimos, que es México, y mucho menos en Guerrero Quisiéramos que la violencia Esta violencia que ha sido una pandemia, lamentablemente, desde hace ya muchos años Permitida y arropada por gobernantes en turno Pues se ha ido y se está saliendo de las manos Nada más por ponerle el dato En este estado de Guerrero Solamente en este fin de semana, 28 muertos 28 muertos En solamente este fin de semana en Guerrero Es una jornada violenta Es una jornada que le vuelvo a repetir Enlutece muchos hogares Pero sobre todo Sobre todo nos vuelve a poner en alerta Y espero que muy en especial al Grupo Coordinación Guerrero Que entiendan que si algo no se está haciendo bien Tienen que cambiar de estrategia Porque la violencia La violencia ve en aumento, lamentablemente Voy con mi compañero Bernardo Torres Al cual saludo con mucho aprecio Y le tiene a usted Pues este tipo de estadísticas Que no nos gustan De verdad se los digo Pero que hoy son la realidad Bernardo, qué gusto saludarte Buenas tardes Hola, qué tal Héctor Muy buenas tardes Como siempre un gusto saludarles Así es, Héctor Guerrero Registra nuevamente Uno de los fines de semana Más violentos En lo que va Y en lo que pues resta de este año 28 personas fueron asesinadas Otra vez La violencia pues se acentúa En la región de la Costa Grande En el municipio de Cihuatanejo Tecpan y Atoyac Pues solo en Cihuatanejo Fueron cuatro personas asesinadas El fin de semana Tres en Tepan Y tres en Atoyac de Álvarez Sigue de nueva cuenta La violencia en el puerto de Acapulco Donde pues incluso Hasta la noche de ayer Se confirmó Que en una fosa clandestina Ubicada en la colonia Zapata En la parte alta Fue localizada una fosa Con por lo menos seis cuerpos Seis cuerpos que fue Hecho que fue manejado Pues con total hermetismo Por parte de las autoridades No cesó la violencia Tampoco en la región De la Tierra Caliente Donde son al menos Cuatro personas asesinadas En Cirándaro Coyuca de Catalán Y pues también Sigue Chilapa Haciendo un foco rojo Chilapa Tixla Y aquí mismo En la capital del estado Entre estos Veintiocho Veintiocho Ejecuciones Se encuentran Por lo menos Tres mujeres Una de ellas en Acapulco Y dos aquí En Chilpancingo Héctor A pesar de pues De que la mayoría De los casos No se han reconocido O no se reconocen Los cuerpos Uno de los cuerpos Que fue reconocido El día de hoy El cuerpo Que fue hallado Sobre la autopista Del Sol El día de ayer En el punto Conocido como Los túneles Gemelos El cuerpo Corresponde Al hijo De un ex Alcalde Eduardo Neri Del exalcalde Francisco Nava Torres Este dato Pues fue confirmado Hoy en la mañana Por las autoridades La noche del sábado Véctor También fue Asesinado Fue asesinada A una joven Transgénero En el boulevard Vicente Guerrero Hecho pues que Que mereció La condena De organismos De los colectivos Del orgullo gay Aquí en el estado De Guerrero Y bueno Héctor Finalmente pues Estos son 28 muertos El fin de semana Sin contabilizar Pues que ya Esta mañana Se han registrado Pues ya por lo menos Cuatro asesinatos Dos en el puerto De Acapulco Y dos que fueron Dos cuerpos Que fueron hallados Esta mañana En el municipio De Teloloapan Con lo que pues bueno Arribamos a más De 30 personas Asesinadas En menos de tres días Y falta Todavía lo que ocurra Esta tarde Hasta el momento Héctor Pues las autoridades No han manifestado Alguna postura Sobre que representa Pues este hecho Para la seguridad En el estado De Guerrero Héctor Bueno pues ahí tiene usted Este reporte Le insisto Solamente este fin de semana En Guerrero 28 muertos Y lo que se acumule Al inicio ya de esta semana Triste pero Pero real Y le vuelvo a insistir Mientras esto sucede En esta gran lucha Pues que se mantiene Por parte De recuperar El orden Y la paz Y sobre todo Le vuelvo a repetir Con apoyo Del gobierno federal Y mis respetos Lo vuelvo a decir Así Mis respetos Para los señores Militares De los diferentes Batallones de infantería Que se encuentran En Guerrero Para Ni se diga También para la Marina Para los marinos Que han sido Verdaderos golpes Los que han dado Pues obviamente Calladamente Muchas veces Para la propia Policía federal Que sigue apoyando De alguna manera Al estado de Guerrero Para la propia Policía estatal Que ha tenido Que literalmente Pues reconstruirse Para buscar Si de entre Los policías estatales Lo mejor de lo mejor Para enfrentar Lo que se tenga Que enfrentar No así No así Lamentablemente A las policías municipales Pero muy en especial A la de Acapulco En donde Afortunadamente Y les envío Un fuerte abrazo Y un sincero saludo A los verdaderos Policías municipales Que todavía Se mantienen Luchando Porque ese respeto Que se tenía Por ellos Ante la ciudadanía Pues siga ahí Intacto Pero lamentablemente Quienes los manejan Pues sí La mayoría Ya no está trabajando Para lo que deben Y empezando Por la cabeza Por Evodio Velásquez Este chamaco Que tiene la fortuna Por suerte Porque no es por otra cosa Por suerte De ser alcalde Y que cada día Que se habla De violencia De nueva cuenta Como un clásico Mitómano Vuelve a evadir Su responsabilidad Diciendo Como lo dijo Hoy En un operativo Perdón En un lunes de bandera Porque para eso Es lo único Que se anota Para los lunes de bandera Pero no Para dar soluciones A la falta de agua Para dar soluciones A la falta De seguridad O por lo menos De prevenir el delito Obviamente Ya ni se diga De todo lo que pasa En Acapulco Con baches Con socavones Con luminarias apagadas Totalmente Con basura Por todos lados Es un Acapulco Inexplicablemente Que nunca habíamos tenido La oportunidad De vivir Y el ejemplo Tangente Lo tenemos En Chilpancingo Donde ya salió Un exalcalde Ahora Que fue pésimo Pésimo como alcalde Pero que allá La sociedad se organizó Y lo sacaron Aquí No sé todavía Que venga Pero lo que sí Le puedo decir Que pareciera Que está hasta Protegido por alguien Porque A Ivodio Velásquez A pesar de que Estamos peor Que en Chilpancingo No se le ve Por donde Vayamos a evitar Y se lo digo Porque me sumo A ese grito De muchos ciudadanos Que quieren un cambio En la forma de hacer Política de estos Ratas corruptos De que se vaya Pero que no se vaya A senador Sino que se vaya A la cárcel Como muchos Que debieran estar con él Por corruptos Por enriquecimiento Ilícito Inexplicable En solamente dos años Volverse millonarios De zonas pobres Donde vivían Ahora vivir En las zonas Más caras O donde se compren Dólares Y ahí Al parecer La justicia No llega Voy pues con Uri Sortiz Porque Escuchó Las palabras De Bodio Velásquez Donde como siempre Le vuelvo a insistir De lo único que habla Es decir Bueno Yo lo que sugiero Es que Pues obviamente Tienen que Redoblarse esfuerzos Supervisar Los operativos De seguridad Para que la violencia Cese En Acapulco Pero él Él Que hace Eso Solamente hacer Este tipo De declaraciones Estúpidas Que no llevan Más Que hacerle Un reconocimiento A que realmente Si se necesita Estar Demasiado Demasiado Perdóneme usted Fuera de sí Como para no poder Entender El repudio De la población Total En Acapulco Uri Sortiz Voy contigo Hola Que tal Héctor Buenas tardes Buenas tardes El auditorio De enfoque Informativo En el evento De lunes De bandera Encabezado Por el alcalde De Acapulco Jesús Evodio Velásquez Donde también Fueron invitadas Diferentes primarias De Acapulco A quienes Los integrantes De las escoltas Se les hizo La entrega De unas tabletas Para reforzar Su aprendizaje Educativo Además de Señalar Que la educación Es parte fundamental De su gobierno Durante la entrevista Se le cuestionó Sobre el realce De los acontecimientos Violentos En Acapulco Donde dijo Es necesario Redoblar los esfuerzos Y supervisar Los operativos De seguridad Respuesta similar A las que Con anteriores Ocasiones Se le ha entrevistado Son las mismas Las mismas Que siempre da Escuchemos parte De lo que comentó Un fin de semana Complicado Un fin de semana En el estado Muy difícil Y que Lógicamente Esto requiere De que Redoplemos esfuerzos El día de hoy Estaremos haciendo Una Estaremos haciendo Un llamado Pronto Al grupo De coordinación Acapulco Para revisar Los operativos Que hemos estado Supervisándolos Personalmente Y la institución Con el secretario General del ayuntamiento Y bueno Pues sin lugar a dudas Es parte también Del que estamos Lamentablemente En una disputa De nosotros Fortalecer la parte De la seguridad Y los delincuentes Queriendo tomar Queriendo tomar terreno Otro de los temas Que se le cuestionó Y que también Están muy fuertes En su gobierno Aquí en Acapulco Es sobre el desvío De dinero Donde Sobre ese tema Se le cuestionó Sobre el NAO Dijo Dejarse de cuentos Chinos El ayuntamiento No tiene deudas Y la NAO Se va a realizar Con o sin presupuesto Fue lo que mencionó El alcalde Escuchemos lo siguiente No, no, no No hay que inventar Cuentos chinos Lo digo con toda claridad No es por nada De eso Es porque hay Un recorte Presupuestal En la federación Porque están En el tema De la De De El El poder cubrir El desastre Del sismo Y de los huracanes Y esa es la causa Por la cual Nos está afectando A muchos A muchos eventos Que tienen Los estados Y los municipios Sobre la falta De maestros En escuelas Dijo que hay Suficientes maestros Para cubrirlos Pero sin embargo Las protestas De algunas de ellas Entre las que se encuentran Primarias Secundarias Y jardines de niños Pues los maestros Brillan por su ausencia Escuchemos Bueno Es un tema Que nos preocupa Porque Hoy hay que solicitar A la Secretaría de Educación Guerrero A la Secretaría de Educación Pública Que puedan Que puedan ellos Tomar prontamente Yo creo que maestros Hay suficientes maestros En Guerrero Para que todas las escuelas Tengan atención Sin embargo Bueno La planeación Es parte De la responsabilidad De la Secretaría de Educación Guerrero Que bueno Que me permites Hacer La solicitud Y la exigencia Respetuosa Al Secretario De Educación Para que Él haga su trabajo Y nosotros Hagamos el mismo Sobre su salida De su gobierno En el próximo Mes de Diciembre Ya que buscará Una senaduría Se le cuestionó Sobre si dejará Su cargo A lo que mejor Evadió las preguntas Y se retiró Del lugar Hector Hector Auditorio Hasta aquí la información Muy buenas tardes Buenas tardes Suri Suri Surtis Mi compañero Bueno Escuchar a Evodio Velázquez De verdad Que si se necesita Mucho valor Mucha paciencia Y de verdad Comparto Pues si comparto Le hablo con franqueza A veces La desesperación De escuchar a este chamaco Que siempre tiene La salida clásica No Vamos a exigir Vamos a invitar Que bueno que me haces Este llamado Para que yo le exija Al secretario de educación Que haga su chamba Nosotros haremos lo nuestro En el caso De la violencia Dice bueno Pues ese es el estado Este En fin Ese es Evodio Velázquez Ese es el presidente Actual que tenemos Y que no merecemos Eso se lo puedo jurar No merecemos Este tipo de alcaldes Quizás Él entienda En su incipiente Carrera política Que a lo que llegó Fue a enriquecerse Quizás es Lo que en este momento A él le agrade Y lo llene Cuando llega a su casa Porque en algún momento Ya debe llegar a su casa Y debe de ponerse a pensar Y a contar sus millones Que se roba cada día Es triste Es triste Se lo digo Es triste Porque Cuanta colonia De la periferia Sobre todo No se le ha sido Tomada en cuenta Para nada Cuanta obra inconclusa Cuanta mentira Hay atrás De Evodio Velázquez Cuanta Verdadera mitomanía Existe en este chamaco Que piensa Que la gente es tonta Y que le cree Y que trae un grupito Desde luego De medios de comunicación Si es que les podemos llamar Medios de comunicación Que lo protegen Le insisto Por nada Por nada Por nada Porque realmente Lo que les avienta O que les da Son migajas A lo que se roba O lo que se roban Ahí en este ayuntamiento Los nuevos ricos Como se les llama ahora A estos que gobiernan Acapulco En algún momento Yo estoy seguro En algún momento Estoy seguro Que cuando las cosas Cambien Alguien Si no es que todos Tendrán que pisar la cárcel Yo vuelvo a insistir Y vuelvo a hacer Un llamado respetuoso Al congreso local De Guerrero ¿Qué pasa Con las investigaciones? ¿Qué pasa Con la Capama? ¿Qué pasa Con la AGE? ¿Qué pasa Con este otro Diputado del PRI Que por billetes Vendió su vida Y ya no se dice Nada de la Capama? Están tan campantes En la Capama Pero lo que no estamos Campantes son los ciudadanos De Acapulco Que la mayoría No tiene agua Sin ninguna explicación Porque antes Por lo menos Mentían Metiendo boletines Hoy ni siquiera Explican Simple y sencillamente Cortan el agua Y les vale gorro El ciudadano Que tiene la necesidad De tener agua Y vuelvo a repetir ¿Hasta cuándo Se va a seguir Permitiendo todo esto? Eboyo está en la lucha ¿Sí? En contra de Betis Mojica Por ganarse El 1 o el 2 De la Senaduría Para tratar De llegar al 1 Desde luego Y asegurarse El fuero Que él necesita Con urgencia ¿Se lo vamos a permitir Los ciudadanos? Es la pregunta De verdad De verdad De verdad Su partido El PRD ¿Cree que Bodio Velásquez Es la salida Como para que La gente crea En este partido Que se aduce De izquierda Pero que de izquierda No tiene absolutamente Nada? ¿Qué está pasando? Bueno Voy ahora Si usted me lo permite Con Eduardo Salgado Él platicó Con el segundo De bodio Con Daniel Mesa Metido a secretario General del ayuntamiento Él asegura Fíjese nomás Las estupideces Que dice Daniel No vamos a bajar La guardia Ante la ola De violencia Él apenas Acaba de ser acusado En un En una cartulina Ahí de nexos También Pero bueno Estos son los que Gobiernan Acapulco Adelante Eduardo Buenas tardes ¿Qué tal lo Néstor? Buenas tardes Y buenas tardes A todo el auditorio Enfoque informativo Como usted lo comenta El secretario general Del ayuntamiento Y también vocero Del grupo Coordinación Acapulco Daniel Mesa Loesa Dijo ante la violencia Que se vivió Este fin de semana En el puerto de Acapulco Donde pues Resaltaron El hallazgo De una fosa clandestina En la colonia Emiliano Zapata Y demás actos violentos Pues él dijo Nuevamente Como ya lo ha venido Repetido en entrevista Tras entrevista Que no se va a bajar La guardia Y que van con todo En contra del combate A la delincuencia Escuchemos lo que dijo Lamentable Lamentable La información Nosotros reconocemos Precisamente Los problemas Que tenemos En la En Acapulco Problemas de Inseguridad Precisamente Que estamos viviendo Sin embargo Estamos trabajando Para ello No bajamos la guardia En ningún momento Vamos con todo Y con toda la fuerza Vamos de manera frontal Estamos combatiendo El crimen Como debemos hacerlo Por supuesto Que necesitamos Un mayor número De elementos Por supuesto Que se necesitan Pero ahorita Con lo que tenemos Estamos trabajando Ustedes han visto Los diferentes operativos Los diferentes cambios De estrategia Que estamos haciendo No es el mismo operativo Tiene sus variantes Cada uno Bueno y referente A los resultados Dados a conocer Por la Secretaría De Gobernación En un recuento De Secretaría De Ejecutivo Que mantienen Acapulco Como uno Del homicidio Más El municipio Más violento De la entidad Daniel Mesa Defendió De que a comparación De otros años Los índices Van a la baja Son datos Que precisamente Los pueden Ustedes Revisar Desde el Secretariado Desde el Consejo Nacional De Seguridad Pública Ahí están los datos Y podemos ver Que si bien es cierto No se ha erradicado La violencia Se siguen dando Actos de violencia Los estamos atacando Y a comparación Vamos mejorando De los meses Del año anterior Vamos poco a poco Ustedes revísenlos Ahí están los datos No es un dato Que proporcione El Secretario General Revisenlos ustedes Vean mes a mes Cómo vamos A lo mejor No en el número En el porcentaje Que nosotros quisiéramos Pero esto se está disminuyendo Don Héctor Ahora dice Que ahora sí Van con todo Con la delincuencia Buenas tardes Sin palabras Gracias Eduardo Eduardo Salgado Mi compañero Sin palabras Sin palabras Sin palabras Ahora entiendo Por qué Evodio Velásquez Le vuelvo a repetir Conformó este gabinete De ineptos De gente Que lo único Que pasa por su mente Es enriquecerse Y entre usted Desde la Secretaría General El Secretario de Finanzas El Secretario de Desarrollo Social Que es un ratototota O sea Ya no sé Ni por Ni cuál se llevará El premio Del más inepto Del más rata Del más corrupto Pero entre todos ellos Son los nuevos ricos Y permitidos Y cobijados Por nosotros Los ciudadanos Así se la pongo Porque todo el mundo Critica Todo el mundo habla Pero no hacemos nada Vamos Ni siquiera Los propios Integrantes Lamentablemente En este caso Del Cabildo Hacen absolutamente nada Es una voz Dos voces Los demás Están maiseados Y párele de contar Pero cuánto daño Le están haciendo A Acapulco Cuánto daño Le están haciendo A la ciudadanía De Acapulco Y cuánto daño Le están haciendo Sí A este lugar Que no merece Tener A esta Banda Metidos a políticos Bueno Voy ahora Si usted me lo permite También con Carlos Moreno Se dio Un hecho lamentable En Tlapa Que se está atendiendo O por lo menos Se pretende atender Porque hay versiones Encontradas Se lo tengo que aclarar Hay versiones Encontradas Una activista Y defensora De los derechos De las mujeres De nombre Indira Sandoval Sánchez Pues acusa De que fue agredida Sexualmente Por una policía Esto fue El pasado mes De septiembre Cuando atendía Una cita Para una conferencia En la Universidad Autónoma De Guerrero Pero bueno Nosotros no conocemos El caso Se lo aclaro El propio gobierno Del estado Ya ha dicho Que se va a investigar A fondo Esta situación Porque hay versiones Encontradas Por un lado Lo que dice Indira Sandoval Pero también Por la otra parte En un video Donde es exhibida Pues en copas A esta señorita En fin Vamos Primero con Carlos Moreno Quien nos tiene Pues esta Esta información Adelante Carlos Buenas tardes Buenas tardes Al auditorio Enfoque informativo Como usted ya lo comentó La activista Y defensora De los derechos humanos Indira Sandoval Sánchez Pues fue agredida Sexualmente Por una mujer policía El pasado 16 de septiembre Cuando atendía Una cita Para dar una conferencia De prensa En la Universidad Autónoma De Guerrero En el municipio De Tlapa De Comunfort En la región De la zona De la montaña Sandoval Sánchez Acudió a dicho municipio Para promover acciones Para la prevención Detección Y erradicación De la violencia Contra las mujeres A través de la situación Todas por México Que dicho movimiento Se dirige a favor De los derechos humanos De las mujeres Se informó Que la agresión Pues fue cometida Dentro de la celda De los separos De esta dirección De la policía preventiva Donde fue sometida La activista Con una rodilla Por la policía Y la gente Le introdujo Pues parte de la mano O de los dedos Durante dicha revisión Esta agresión Fue denunciada Por la activista El pasado 17 de septiembre Ante la Fiscalía del Estado En la unidad especializada En delitos sexuales Y violencia De la región De la montaña Y el 13 de octubre La activista También presentó Una denuncia Entre la Procuraduría General de la República Esta activista Según contaba Iba acompañada Por un compañero O fue acompañada Por un amigo O compañero Cuando acudió Al médico A la clínica San Antonio En dicho municipio Luego de que Ocurriera un accidente Con un clavo Esta activista Narró Que al salir De dicho consultorio A retirar dinero En efectivo Para poder pagar Esta consulta Pues al regresar Se percató Que afuera De la clínica Pues había una patrulla Con seis elementos De la policía preventiva Que intentaban detener A su compañero Supuestamente Porque se había negado A pagar la cuenta De la clínica Ella al defender A su compañero Pues también La amenazaron Y le dijeron Que quedaba detenida Por lo que ella Pidió aplicar El protocolo Este De derechos humanos Hacia ella Para que fuera revisada Por una mujer Esta policía Identificada como Claudia Juárez Gómez La revisó Incluso la insultó Quien textualmente Ella cita Que fue Agredida Diciéndole Aquí te vas Aquí no valen Tus derechos Aquí estás en Tlapas Y te voy a enseñar Quién manda Se leyó En el relato Que la misma Activista Este Informó A un medio nacional Claudia Juárez Gómez La agarró La agarró Violentemente del cabello Y la puso Contra la pared Donde ahí Fue agredida Sexualmente También Sandoval Sánchez Esta activista Pues acudió A la Fiscalía Especializada De delitos sexuales Donde fue atendida Por un agente Del Ministerio Público Quien se negó A levantar La denuncia Para la activista Y posteriormente Dos días después Luego de que Se presentó Esta denuncia Fue citada Para el examen Psicológico Justamente dos días Después de la agresión Y fue exhibida Mediante un Periódico local Allá En la región De la montaña En este dictamen Médico La activista Que fue trasladada Al ICE Arrojó Las laceraciones Y lesiones De manipulación E irritación Luego de que Se consignó Lesiones También en los brazos Antebrazos Pantorrillas Rodrillas Y muslo derecho Posteriormente A la denuncia Ella dijo Que incluso Va a presentar También una denuncia En la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Luego de esta violación En agravio De esta defensora Posteriormente Ayer por la tarde El PRD Exigió Castigo A los responsables De la agresión En la activista Mediante un comunicado De la Secretaria General Beatriz Mojica Morga En la página Del Comité Ejecutivo Nacional Donde exigieron Al gobernador Héctor Astudillo Y al titular De la Fiscalía Se castiga A los responsables Pues es mi reporte Don Héctor Sobre esta activista Agredida sexualmente Bueno Bueno pues ahí tiene usted Gracias Carlos Carlos Moreno Mi compañero La versión Que se tiene Por este punto Desde luego Esto ha provocado Que el propio Presidente De la Comisión Estatal De los Derechos Humanos Ramón Navarrete Pues diga Que se va a investigar Este expediente Que está puesto En manos Ya en la CNDH Para su total investigación Voy con Juan José Romero Sobre este tema A la capital Del estado Delante Juan José Gracias Héctor Auditorio de Enfoque Informativo Muy buenas tardes Pues luego de que se Suscitara este hecho Allá en la ciudad de Tlapa El presidente De la Comisión Estatal De Defensa De los Derechos Humanos Calificó como grave Que pues elementos De la Policía Federal De la Policía Municipal Perdón Hayan cometido Este tipo de delitos Y más aún Porque se trata De el mismo género Es decir Que una mujer Haya agredido A otra mujer De esta manera Refiriéndose así A la activista De derechos humanos Y en este sentido Pues bueno Dijo que deja ver Pues la grave situación Que priva En las policías Municipales No solamente de Tlapa Sino prácticamente De todo el estado Precisamente por la falta De capacitación En materia De derechos humanos Si te parece Escuchemos parte De lo que comentó En la entrevista Ramón Navarrete Magdalena Independientemente Del género De quien haya violado Los derechos humanos Es algo muy importante La capacitación De las policías Municipales No es del todo Satisfactorio Aquí lo podemos ver Necesitan Los presidentes Municipales Poner más énfasis En profesionalizar A sus policías En capacitarlos La Comisión De los Derechos Humanos Está en la mejor Disposición De dar capacitación A los elementos De las policías Municipales En todo el estado Lo hemos hecho Desde luego Que es un compromiso Que tenemos Con los derechos humanos Sin embargo Hay este tipo De actos Que no dejan Bien parar La autoridad Municipal Pues ahí tienes Parte de este Comentario Que hiciera Ramón Navarrete Magdalena Por lo pronto Pues confirmó Que será La Comisión Nacional De Derechos Humanos Quien se encargue De las investigaciones Luego de que La Comisión Estatal Pues emitiera El expediente Correspondiente A la instancia Nacional Y serán Dijo Pues estas instancias Valga sea la redundancia Quienes se encarguen De sancionar A en este caso Las autoridades Del municipio De Tlapa Héctor La información Al momento Muy buena tarde Gracias Juan José Juan José Romero Mi compañero Voy a una pausa No se vaya Regresamos con mucho más Porque hoy es lunes Y los lunes Tenemos espectáculos Tenemos el comentario De David Abarca Y además Pues mucha más información Relevante para usted Con esto regresamos En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en Guerrero Héctor Nájera Jobamex Se ha posicionado Como líder de seguridad En el estado Y por supuesto En Acapulco Constante entrenamiento Nuestros procedimientos Nos avalan Jobamex Es mucho más Que una empresa De seguridad Es tranquilidad Es tranquilidad Para tu casa Tu negocio Y tu familia Grupo Jobamex Infórmate minuto a minuto En nuestras redes sociales Síguenos en Facebook Como Enfoque Informativo Guerrero En Twitter Como Arroba Enfoque Informa Y si tienes alguna Queja o denuncia Mándanos un Whatsapp Al 7441 659730 Enfoque Informativo Cada vez Más cerca de ti Prestigio Académico Prestigio Académico Éxito para tu futuro ¿Qué tal? Mi nombre es Merari Estrada Y soy egresada De la carrera de Arquitectura De la Universidad Americana De Acapulco Actualmente Soy profesionista independiente Agradezco a mi universidad Por haberme proporcionado Las herramientas suficientes Para poder alcanzar Uno de mis sueños Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469 1700 Extensión 1023 Universidad Americana De Acapulco Excelencia Para el desarrollo Enfoque Informativo Las noticias Que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Que bueno Que bueno Que siga usted Con nosotros Aquí en Enfoque Informativo Bueno pues Vamos al punto Donde Víctor Hugo Robles Mi compañera Al cual ya tengo En la línea Platicó con Con la diputada Local del PRI Con Pilar Vadillo Quien pues Por lo menos Ella ve viable El que se aplique Un plebiscito Para calificar El gobierno De Bodio Velásquez Pero mire A mi me da la impresión Se lo digo Esto sin dejar De dudar todavía En lo que es El derecho Emanado Y que ganamos A pulso Los ciudadanos De esta libertad De opinar De hablar Cuestionar De exigir Y que no todos Lo hacemos O lo aplicamos Bueno pues Este Que pasa Porque vuelvo A repetir Se protege Bodio Velásquez Quien lo protege Quien da la instrucción O quien decide Para que este Chamaco Siga siendo Presidente de Acapulco Sin que le vuelva A repetir La justicia Lo alcance Vamos con Pilar Vadillo Que le repito Da esta declaración Acerca de que Pudiera darse Este plebiscito Pero vamos a escuchar Que le dijo A Víctor Hugo Víctor Hugo Adelante y buenas tardes Si que tal Buenas tardes Buenas tardes A la auditoria De enfoque informativo Como bien lo señala Sebodio Velásquez Alcalde de Acapulco No solamente Le ha fallado A los acapulqueños A su grupo político Sino que también Le ha fallado Al PRD Y en especial Le ha fallado A los Pues a los que Viven en esta ciudad Turística Tomando en cuenta De que no se ha cumplido Con los niveles De pues darle La seguridad Y también De servicios públicos Por esa razón La diputada Local del PRI Pilar Vadillo Ruiz Dice que es viable Que se aplique Un plebiscito Para calificar El gobierno De Bodio Velásquez Tomando en cuenta De que hay mucha carencia Mucha omisión Mucha corrupción Y que es necesario Que se hagan Los ajustes Pertinentes Lo que veo Es una conducta Totalmente Irresponsable Ahora si estoy Preocupada Una conducta Irresponsable Porque escuchaba En un programa De radio A funcionarios Ponderando Muchas gracias Ponderando El trabajo De un alcalde Que lejos De aceptar El consejo De revisar Su gabinete Y poner a trabajar Solamente Tiene Defensores De oficio Así pareciera Yo diría Defensores De su trabajo Que no abonjan A que él pueda Hacer un cierre De su gestión Medianamente Decente Preocupada Sí Preocupada Porque finalmente Todo lo que es malo Para Acapulco Es malo Para Guerrero Pilar Entonces está Está más mal Ahí Me preocupa Pero finalmente La historia Ya no No te digo A futuro Muy largo La historia En breve Pasa la factura Política Y ubica a cada uno En su justa dimensión Ahí está Y sacarse Y sacarse la foto Con los niños O en las carreras Que luego Patrocina Este pues Es toda su obra De body velasquez Pero bueno Voy ahora con Nacho Hernández Porque ha platicado Con Ángel Salas Domínguez Como usted sabe Él fue secretario General del sindicato Trabajadores de la Capama Tiene toda la experiencia Conoce todo El tinglado de la Capama Sabe perfectamente De todas las componendas Sabidas y por haber Que existen En esta paramunicipal Y hoy Le puedo asegurar a usted Que lo que usted va a escuchar Como la palabra Incertidumbre financiera Venta de plazas Este Que deben de investigarse Corrupción desmedida Pues eso La verdad ya son problemas Que realmente Me sorprende La auditoría general Del estado Que no diga nada Me sorprende Me sorprende Porque repito Ahora le llaman Observaciones A las raterías Observaciones Válgame Dios Ignacio Hernández Buenas tardes Auditorio Buenas tardes Don Héctor Muy buenas tardes Pues bien Ángel Salas Domínguez Ex líder del sindicato De trabajadores de la Capama Rompió el silencio Incertidumbre financiera Y presuntamente De plazas Que debe investigarse Son problemas torales Que vive la comisión De agua potable De cantariado De aquí De Acapulco Y dice esto Ángel Salas Y esto fue lo que le dijo Ante enfoque informativo No se ha podido Establecer o darle Una certidumbre A las finanzas De la paramunicipal Estamos observando Que problemas En el organismo Son muchos Hoy son más Que antes Y estamos viendo La situación financiera De nuestro organismo Es muy complicado Yo creo que La administración Que cabeza El presidente municipal Evodio Velásquez Tiene que poner Mucha atención A este organismo Para que no venga A sufrir más En el tema financiero Explicó Que de acuerdo Con el estatuto Del sindicato Se prevén Sanciones Para quien venda Plazas Pero antes Tiene que investigarse A fondo Y que hay que llamar A cuenta A los representantes Sindicales Sí, sí Me he enterado Por los medios De comunicación En el tema De las ventas De plazas Sin embargo Pues tendríamos Que revisar De manera profunda Que se ha vendido Y que no se ha vendido Las bases Son para los trabajadores Que la meritan Que tengan La antigüedad Que tengan En el estatuto jurídico Hay sanciones Hay sanciones Pero quiero decirte Que hay sanciones Para los malos Comportamientos Como este caso Si es probatorio Pues se tendrá Que llamar A cuenta El comité Central Ejecutivo El presidente De vigilancia Y el propio Secretario General del estado Tendrán que llamarlos A cuenta Si tienen Las pruebas Que sean contundentes Con el secretario Actual El ex secretario General Del sindicato De Capama Sostuvo Que el sindicato Es para defender A los trabajadores Que les paguen Salarios a tiempo Entre otras tareas En el tema sindical Yo creo que Es parte fundamental Dentro de la institución Que el sindicato Coadyuve Para que esto mejore Para que los trabajadores Tengan Sus prestaciones Aseguradas Que se paguen Tiempo y forma Bueno Bueno lo cierto Que el actual Dirigente sindical De Capama Está Calladito Muy calladito En este momento Auditorio Don Héctor Este es mi reporte Muy buenas tardes Calladito Calladito Como tú dices Pero bien sentaviado Mi querido Nacho Hernández Gracias Gracias a mi compañero Y amigo Nacho Hernández Voy ahora con Eduardo Salgado Porque Pues si Usted ve fugas Por todos lados Por todos lados La costera Miguel Alemán La avenida Cuauhtémoc Las colonias Este Todas las avenidas principales Tienen fugas de agua Tardan meses En repararlas Si es que Las van a reparar O cuando las reparan Usted se va a dar cuenta Que dejan pues abierto Ahí valiéndoles gorro Este lo que pasa Esa es la tensión Que se tiene Y lo más grave No hay agua En Acapulco Y antes Le repito a usted Por lo menos Mensajes daban Hoy les vale O sea Se sienten tan dueños De su verdad Que les vale Lo que usted 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 Y muchos acapulqueños Padecen la falta de agua Y no dicen Nadia Nada nada Absolutamente Ni el Chona Ni el que manda ahí El este Galeana Que es el corrupto Número uno Junto con el hermano de Bodio Y el propio Bodio Velázquez Triste no Pero bueno Voy con Eduardo Salgado Adelante Eduardo El presidente De la red de organizaciones Para transformar México Julio César Bello Vargas Dijo que Erevodio Velázquez Y el propio director general De la Capama Javier Chona Deben de salir a dar la cara Y explicarle a la ciudadanía A la ciudadanía Acapulqueña El por qué No hay agua En la ciudad Escuchemos lo que dijo Mire, se ha incrementado De los medios de comunicación De los medios de comunicación La falta Del agua potable En venta de este vital líquido Ojalá y se pueda resolver De manera favorable Porque es un asunto Que lastima Que lastima Los acapulqueños Porque ese es un elemento Importante Para la vida diaria De todos Igual forma señaló De que en las colonias De la zona conurbada Del municipio de Acapulco Pues el agua El agua prácticamente Los vecinos Se tienen que cooperar Es partírsela Entre pipas Entre mangueras Por lo que también señaló Que esto es un martirio Que no tengan agua Porque esto Es un vital Muy importante Para el desarrollo Y para el día El ejercicio Lo hemos visto Normalmente Los vecinos De las colonias Conurbadas De Acapulco La Izazaga Lomas Verdes Etcétera Se socializan Entre los vecinos Obviamente se cooperan Compran una pipa Y a través de mangueras negras Se van llenando Los tambos Que de manera Complicada A veces adquieren O son donadas Por algún político Que de alguna forma Anda distribuyendo En las distintas colonias De Acapulco Pero que finalmente Es un martirio Para ellos Es un sufrimiento El tener este problema De la escasez Del agua en Acapulco Para finalizar Hace unos momentos La señora Marcela Miranda De la calle cerrada El 18 de marzo De la colonia Progreso Pues denunció Que desde hace dos meses No les llega El agua Mi reporte Buenas tardes Gracias Eduardo Eduardo Salgado Bueno pues ahí tiene usted Nombre Y eso es Se queda corto Porque la verdad Hay colonias En donde Si Dos meses es nada Sin una sola gota De agua Pero los recibos puntuales Esos son los que están Ahora manejando La Capama Y le vuelvo a repetir El principal culpable De todo esto Es Cebodio Velasquez Porque es el El presidente de Acapulco Él los pone Él los puso Y los puso Para algo Que no es precisamente Brindarle agua A la ciudadanía Bueno voy A decirle a usted Y aprovecho Para enviar Una sincera 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 Felicitación A todos los médicos En su día Hoy es día del médico Yo tengo Excelentes Amigos y amigas Que se dedican A esta noble labor Que es la de Pues curar Y eso es bien importante Hoy su día Hoy su día Pues obviamente Para todos Muy especial Los médicos de México Pero muy en especial A los médicos de Guerrero Y pues Se los digo con franqueza A mis compañeros Y amigos Que de alguna manera A veces han tenido Contacto conmigo Cuando recurro a ellos Pues como siempre No quiero decir nombres Porque realmente Son mis amigos Mis amigos Los doctores Pero de verdad Los felicito Pásenla super Voy con Dunia Bazán Ha platicado Con una doctora Quien le va a platicar Pues de las carencias Que muchas veces pasan Para lograr su objetivo Curar a los ciudadanos Adelante Dunia Buenas tardes Don Héctor Muy buenas tardes A todo el auditorio De Enfoque Informativo Desde 1937 El 23 de octubre Se ha tomado como fecha Para celebrar A los médicos En nuestro país Un día dedicado A esas personas Que salvan vidas Diariamente Que destinan Varios años De su vida En estudiar Y practicar Para brindarnos Un país Con más salud Y calidad de vida Por tal motivo El día de hoy Entrevistamos Yolosochis Ávila Alcaraz Médico cirujano O oftalmólogo Quien comentó Que el mayor desafío Para los médicos En Guerrero Es el desabasto Es difícil Es difícil el acceso Sobre todo aquí En Guerrero Porque ya los médicos No solamente necesitamos Nuestra clínica Es decir No nada más Es ver al paciente Revisarlo con nuestras manos Con nuestros ojos Analizar Todos los síntomas Y signos que tiene Y hacer un diagnóstico Ya cada vez Estamos necesitando más De auxiliares Diagnósticos Muy especializados Que desgraciadamente Tienen un alto costo Para el médico Y también para los hospitales Y las instituciones públicas Lo ideal sería Que en todas las instituciones Tuviéramos todo el material El equipo necesario Pero sabemos que En las instituciones Hay mucha carencia Los médicos privados Tenemos que comprar ese equipo Tenemos que darle mantenimiento Señaló que la actualización Es importante Para este sector Pues dijo Que un médico Que no es actualizado Podría repercutir En su vida De los pacientes Incluso En de la propia comunidad Afortunadamente La medicina No deja de avanzar Hay mucha gente Investigando Médicos también Hay investigadores Y se está avanzando A pasos agigantados En esto De la búsqueda De la salud Y el bienestar integral De las personas Entonces Siempre es importante Estar actualizado Como en todas las carreras El que no se actualiza Se queda Y nuestra carrera Es tan importante Que el no actualizarse Puede provocar Desde que una persona Quede con secuelas O incluso Hasta que una comunidad Pudiera retroceder En cuestiones de salud Por no actualizar Nuestros programas O nuestras capacidades Yolo Xochit Avila Llamó a los ciudadanos A atender Su alimentación Y activación física Hacerse los estudios Correspondientes Y acudir A las revisiones médicas Sobre todo También A tener conciencia Pero seguimos comiendo igual Mal Subimos de peso Eso no es saludable Entonces Yo creo que hace falta Conciencia También por parte De los ciudadanos Hay que darnos tiempo Para cuidarnos Acudir una vez al año Con el doctor Que nos mande A hacer estudios Hacernos los estudios Llevar nuestra dieta Hacer ejercicio Y así Acabaremos con el estrés Que también nos está Dando muchos problemas Finalmente Apuntó que Todos los días El personal médico Hace labores Altruistas Para beneficio De sus pacientes Feliz día A todos los médicos Que cuidan De nuestra salud Buenas tardes Gracias Dunia Dunia Bazar Mi compañera Buenos saludos Felicitaciones Para todos los médicos De verdad De todo corazón De todo El equipo De Grupo Nájera Multimedios Y de Enfoque Informativo Muy en especial Vámonos Al comentario De los lunes La voz De David Abarca El comentario De hoy Gracias Héctor Muy buenas tardes Estimado auditorio De Enfoque Informativo Por más que uno Quiera defender Lo indefendible La verdad No se puede Las autoridades Se jactan En decir Que están promoviendo Para atraer Más turismo Hacia nuestro destino Sobre todo Lo de los barcos Pero resulta Que cuando llegan Los turistas A admirar El grandioso Espectáculo Del clavado En la quebrada La gente Minusválida Descapacitada O como se les quiera Llamar No tienen No tienen Como accesar Al lugar Para poder Ver el espectáculo Por la simple Y sencilla Razón De que no existen Rampas de acceso Háganme usted el favor No es posible Que un lugar Ícono de Acapulco No tenga Ese servicio Tan importante Para esta clase De turistas Que por sus Discapacidades Lo requieren ¿Creen ustedes Justo Que por la opacidad De las autoridades Estos turistas Que vienen de lejos A admirar Este bonito Espectáculo No lo puedan ver Por falta de accesos La verdad No se vale Ah Y eso no es todo Otro problema grave Que encontramos En este mismo lugar Es que no se cuenta Con sanitarios públicos Así es Mis queridos Radioescuchas No existen los baños Tengo entendido Que cualquier lugar Público Debe contar Con esos servicios Tan fundamentales En un lugar Demasiado concurrido Por miles de personas Que de una U otra manera Requerirán De este servicio Sobre todo Para la gente De la tercera edad Que lo requiere Más que otros Uno Bien o mal Se puede aguantar Pero ellos No creo Y que no salgan Ahora las autoridades Que no tenían Conocimiento De este problema Porque si lo saben Como también saben Que hay demasiada basura Y muchos perros callejeros Que ya mordieron A turistas Y que han hecho Caso omiso A estos problemas Aquí no venimos A buscar culpables Sino soluciones Es por esto Que les recuerdo A estos funcionarios Que arribarán Al puerto Próximamente Varios barcos Octubre 27 Noviembre 7 Y diciembre 11 Llegarán dos barcos Al mismo tiempo Así que tienen tiempo Para encontrar Una solución Antes de que lleguen Los barcos Para que los turistas Que nos hacen El favor De visitarnos Se vayan contentos Y no haciendo Malos comentarios De Acapulco Yo sé Que no les caigo bien A algunos funcionarios Por mis críticas Pero a mí Lo único Que me mueve Y me interesa Es que Acapulco Le vaya bien Y si no quieren Ser criticados Por no cumplir Con sus obligaciones No hay más que dos formas O trabajan Y cumplen O renuncien Porque de gente Que nada más cobra Y no trabaja Ya estamos cantados ¿Qué les cuesta Si ellos funcionarios Hacer bien su trabajo? Seguiremos vigilantes Para que estos problemas Se solucionen A la brevedad posible Y si no cumplen Les acuerdo Una frase Bien dicha Que dice Las moscas Los políticos Los medicinarios Se matan Las periódicas Eso fue mi comentario Les habló David Abarca Buenas tardes Buen provecho Y hasta la próxima Si Dios lo permite Bueno Escuché pacientemente Y de verdad Que apoyo La propuesta De David De remodelar Pero de remodelar En serio La zona de la quebrada De Sinfonía del Mar No hay baños Efectivamente No hay baños No hay rampas Para discapacitados Y pues Como queremos atraer Al turismo Cuando está sucia Toda esa área No hay iluminación Señores Si pónganse a trabajar Si pónganse a trabajar Y aquí no se trata De que les caiga bien David No les caiga bien Porque tampoco estoy De acuerdo en eso Se los hablo con franqueza Es simple y sencillamente Pues a trabajar No hay más A trabajar Porque la quebrada Es de los pocos íconos Que todavía tenemos que proteger Y si esto lo tomamos a risa Y las autoridades Que hoy nos gobiernan Les vale Pues entonces yo pregunto No es de que nos caigan bien O les caigamos bien Es simplemente Renuncien Si no pueden con el paquete Quien si puede con el paquete Es Hansel Zárate Ya lo tengo aquí En los espectáculos Y bueno Nos va a sacar muchos chismes A ver que broncas Con esta bronca De la Key del Castillo Con su rollo este Luego también está por ahí Otro tema Que leí en la mañana De André Legarreta André Legarreta Que se metieron a robar A su casa Está el pedazo Del sencillo Luis Miguel También que ya lanzó Hay muchos espectáculos Viene Adelante Bueno empezamos Que te parece con Key del Castillo Viene Fíjate a mi me llama Mucho la atención Key del Castillo Es junto con otros actores Quienes más señalan La corrupción Y más señalan Los malos gobiernos Y hasta de hecho Se nacionalizó Estadounidense Porque decía Que estaba cansado De los gobiernos En México A mi me llama Mucha la atención Ella intentó Asociarse con el Chapo Cuando estaba prófugo Y intentó hacerlo eso Y ahora también Cuando lanza ahora Su especial Que hizo del Chapo En Netflix Ahora ya acepta Que para hacer negocios Con Champagne Tuvo sexo con él Entonces A ver Estamos hablando aquí De cosas muy raras Estamos hablando De prostitución Estamos hablando De negocios Con narco Entonces Yo no le creo nada Ya a la señora Que es del Castillo Champagne dice Que él está muy preocupado Porque en ese documental Y si es cierto Al final del documental Dan a entender Que el que dio la ubicación Del Chapo es Champagne Entonces está en peligro De muerte Entonces Yo creo que es una suma De cosas raras Y cosas que Que hay del Castillo No sé En su afán de vender O ser famosa O salir del hoyo Empresarial Que ha estado últimamente Pues trata de hacer Política de esa manera Adela Mitchell La entrevistó hace como Seis meses Adela Mitchell Le preguntó directamente Si tenía algún tipo De relación con Champagne Y dijo que no Y ahora en Estados Unidos Está en una entrevista Dice que tuvo sexo con él Y que no había dicho Porque nadie le había preguntado Entonces de repente Solita se dice Se desdice Y la cosa es que Bueno ahí está el producto Ya lo vendió El tequila que ella quería lanzar Junto con el Chapo Con dinero del Chapo Guzmán Lo lanzó Sin mayor éxito Y veremos que pasa Porque yo creo que esto Si va a dar mucho Mucho de que hablar Y a ver si Champagne No tiene consecuencias legales O consecuencias Más Más este Drásticas Porque también hay una declaración Por ahí del grupo De abogados del Chapo Guzmán En donde ellos Dicen No estamos seguros Pero creemos que la ubicación La dio Champagne Entonces está muy complicado Que quede el castillo Con tal de hacer negocio Pues bueno de repente Sea verdad o no sea verdad Pues salpica a los demás ¿No? Y bueno también hablando ya De cosas legales Pues fíjate que el sábado En la noche Casi ya Para domingo Este Se fue Andréle Garreta A la inauguración De un gimnasio De una cadena de gimnasios De un amigo de ella Este Y cuando regresa a su casa Encuentra que su casa Estaba abierta Y que bueno Estaba revuelta Y lo que se señala Que le robaron Fue dinero en efectivo Joyas Y una colección de relojes Que tenía Yo no creo que sean Relojesíticos ¿Verdad? No, no Entonces No se ha dicho el monto No se ha dado a conocer El monto De lo que le robaron Lo que si se dio a conocer Es que hay una investigación Y que ya hay Hay videos De seguridad Tanto de la calle Como de la casa En donde se ve Quienes fueron los que Los que robaron Los que se metieron Andréle Garreta No ha dado mayor Este Declaración Creo que hace bien Porque pues Entorpecería las Entorpecería las investigaciones Pero creo que este es Uno de los muchos casos Que sucede en la Ciudad de México Todos los días Hay unas bandas muy importantes Que ya salen en la tele Que son Este De otros países Muchos de ellas Muchas de estas bandas Y bueno Este Resuelva en bien De Andréle Garreta Pero aquí lo grave Es que llegues a tu casa Y se hayan metido Independientemente Que sea Andréle Garreta O sea Quien sea No hay que ser famoso Para que te duela Lo que te roben Exacto O para que sea O para que las autoridades Actúen Entonces aquí lo bueno De las cosas Es que es alguien público Y bueno Ahora si veremos Si las autoridades Pues le echan ganas Echan ganitas ahí Y agarran Normalmente con los famosos Siempre le echan ganas Siempre Cuando Adrián Uribe Lo asaltaron dentro de un restaurante Al mes Encontraron al asaltante Y le regresaron su reloj Cuando José Origel Lo asaltaron Igual Le encontraron al asaltante Y le regresaron Otras cosas Famoso caray Bueno Es que a mi tampoco me roban No Yo prefiero no ser famoso Me tienen robado el corazón Eso si Pero bueno Oye y bueno Y Luis Miguel Les había Sacaron de sorpresa Sorpresa para los que no sabían Este el extracto De su nuevo sencillo Que se presenta Que se lanza oficialmente El día viernes Nosotros aquí lo platicamos Hace varias semanas Y bueno Lo que no sabíamos Es que Que género iba a ser el disco El disco es género regional mexicano Es con mariachis Con el mariachi Vargas De Tecalitlán Le va a funcionar Bueno acuérdate que México en la piel Es el disco que sacó hace 7 años Fue el último Y de los que más se vendieron Rompió todo el récord Claro Por supuesto Entonces Que bueno que no le entró al reggaetón Que bueno que no le entró a otras cosas Porque lo que hace Luis Miguel Es cantar bien Boleros Y regional mexicano Entonces bueno El disco sale el 24 de noviembre Se tiene muchísimas expectativas Y bueno Será compaginado el disco Con la serie Y yo lo que les comenté Hace muchas semanas aquí Luis Miguel va a volver a ser El cantante que es Y que ha sido Y entonces realmente Veremos Yo estoy seguro Una buena producción Y bueno mire Aquí hay un pedacito Chiquitito Dios Bueno ya para que se queden picados La fiesta del mariachi Se llama la canción No hombre Buenísima Te digo una cosa A mi me encanta cantar con mariachi La verdad es Es el género que se me da Ya extraño ir a cantar Por favor Que alguien me invite Por favor Entonces bueno ahí está Ahí está El día viernes Seguramente El día viernes A ver si podemos traer ya El sencillo completo Para que la gente lo escuche Ya está mi querido Hansen Nos vamos No sin antes como siempre Desearle un excelente Inicio de semana Y como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Hasta mañana Grupo NACA Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio e ça Deja mucho La 14 acción La 14 acción La 15 acción Isla La 15 acción